Soy yo, mami, Luis Vargas, el rey supremo, mami, no te confundas, chuchillo. El mundo va a escuchar una bachata de novelas. Tú eres rubia, la guitarra va a ser. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuesten temprano, porque temen que se lo ven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos, señor. Porque la semana entrante me desprecio, voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batista, yo te veré. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Ningún hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mano. Ahora va a sonar la guitarra Laza, la americana. Correlo ahí. Machata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Tengo muchos planes para amarte mi vida, y si algo no me falla practico los demás. Al frente de tu casa pondré una tiendecita, solo con el pretexto de poderte mirar. Las cosas que tu compres te las doy con caricias, yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Las cosas que tu compres te las doy con caricias, yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Por las tardes me vuelvo carretero, y en una bicicleta te llevo todas mis cartas de amor, todas mis cartas de amor. Para no marcharme tan ligero, tú me dices delante tú viejo, no me siento señor, no me siento señor. Me voy a hacer el enfermo del corazón, para que el médico diga que sí es verdad, que tengo un mal que solo se puede curar. Con una linda muchachita, que vive ahí en una casita, y en la receta me ponga tu dirección. Y así podré, y así podré curarme de este dolor, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor. Y así podré, y así podré curarme de este dolor, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor. Bueno, la voy a seguir, hasta el fin del mundo. No me importan las barreras que tenga que cruzar, no me importan los peligros, no me importa nada. Porque la amo, la amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y que digan por ahí que estoy loco no importa, loco, soy un loco.